Esto es muy particular, porque no solamente es un golazo, sino que es de chilena y en el minuto 95 para el Baroca. Mirá el gol que hace. Tremenda chilena, mirá que se la ha ido larga. Tomó la decisión, golazo. Oscarine, ahí está Oscarine, que mete un chilenazo. Hay arqueros que son más atrevidos y van a buscar capaz que le den entre el tiempo, un gol de cabeza. En este caso, Oscarine, y por qué no lo diga en el segundo tiempo también. Fue en el minuto 95 a buscarlo. Fútbol sudafricano. Mazuluke Oscarine. Mazuluke, ¿cómo está? Mazuluke, sí, sí, sí. Y de segundo nombre, ¿cómo es? Roberto. Qué raro, ¿no? Roberto encajado. Tenía un primo guatemalteco. Bien, Robert, bien Bob. Este es Marc Flecken, en la tercera edición de Alemania, en el 2016, también. Ahí aparece. O sea, hay un cabezazo de un compañero, hay un cabezazo de un compañero, y él desvía con el taco. Y bien habilitado. Carlitos Voces, señores, cómo no recordarlo, el centro de Cousa. Bueno, acá, bueno acá. Claro, no, ¿quién está con el Pompei? Ya quiero saber quién está con él, la marca. Yo creo que no está nadie, ¿eh? Lo cierto es que Chiquito metió un testazo espectacular. Hace un par de días, cumpleaños, bueno, le digamos que en este segmento del programa le mandamos un abrazo a Chiquito. En aquel Racing 1, Estudiantes 1, de Clasura de 1996. Además, hoy leí un tweet, saludando a los hechas de Lanús por parte de Bocio, porque hoy se cumplen nueve años de que Lanús salió campeón por primera vez. Muy bien, 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 porque está atento a todos, leyendo todo, Fernando. Todo, todo, Twitter ahí desde bien temprano. Bien, vamos, Fernando. Ahí está Chiquito Bocio, testazo, holazo. Sí, Nacho Bozal largo. Bien, ahí está Rick Drury. Ay, ay, ay. Este fue minuto 6 del segundo tiempo. En un country, ¿no? No fue sobeladora esto, minuto 6 y la segunda etapa. En el country de Flor Seijas esto, ¿no? Holvich, empató 1 a 1 el partido. Y este gol de chilena. A los 51, mirá, nos llevó mucho la atención. Goles de arqueros en el área. Mira, Akenson aparece ahora, el hombre del Bárnamo de Suecia. Empata en el minuto 92, ¿eh? Ahí está. Ahí va, mirá. ¿Qué hace el arquero ahí? Ay, bombazo. Va a buscar el empate y mete un bombazo. Lo particular es el anterior, porque este está bien, el arquero va a sobeladora. Independientemente de alguna controversia que se produjo en la producción del Planeta Gol, este es Akenson. Fútbol sueco, año 2013. Claro, lo que pasa es que el tipo que tenemos como cabeza en la producción es arquero y jamás es un gol. Oscar Pérez, este es el conejo, Pérez. Oscar Pérez, 96, sub-23. ¿Será este? Todavía sigue atajando, pero puede ser, ¿eh? Uy, qué golazo, qué hace de surda. Ahí está, ahí lo vamos a ver de frente. Ahora está bastante peladito. ¿No aparece otro? Vamos a seguir, ¿no? No sé. Bueno, Oscar Pérez, que se mete en el área. Arquero mexicano él, contra Corea del Sur. En un amistoso sub-23 en el 96. ¿Qué pasa? Ahí, 26. Segunda edición del fútbol danés aparece. Kohler. Mirá, mirá el tiempo. Mirá. Minuto 92. Vieron que es casi todo son menos la hora, salvo el que vimos hace un rato, el Intercountry ese que no sé dónde lo sacaron. Vamos a ver este arquero haciendo este golazo, ¿eh? Atención con este especial golazos de arqueros dentro del área. ¡Oh, qué bueno! Mirá la chilena que metió este muchacho, altísima. Tremendo festejo hasta el de la cámara se puso como loco viendo el golazo que hace el bueno de Kohler. Segunda edición del fútbol danés. No parece la segunda categoría, ¿no? Por el estadio. Le trajeron el sobre, mirá. Bien. El sobre. Empiezan a correr los sobres de acá. Hace un poquito de ruido. Leandro, no te ponemos. Tranquilo. Ahí estamos. Vamos a... Sacá la caja, pongo la carta. Pedro Armañac. Vean qué gol raro. También en un agónico empate porque es sobre el final del partido, ¿no? No sabe la particularidad que sale eso. El del minuto 51, el resto todos, ¿eh? Ahí está, este, un escorpionazo. En el Alcudia ataja Tolo Barcelo. Que mirá, va sobre la hora a tratar de... Dale, Tolo. A tratar de empatar. ¡Hala, Tolo! ¡Chilena! ¡Hala, Tolo! ¡Hala, Tolo! El Mallorca 2 frente al Alcudia. De la tercera edición del fútbol español. Un gol del año 2013. En Alcudia hacen todos los amistades, no los juveniles, ¿no? El torneo de la Alcudia. Alcudia, sí, señor. No se puede así en España. Claro. En Argentina actualmente. Uno tiene Toulon, por ejemplo, el de Francia. Alcudia, el de los juveniles de España. Este es el golazo, entonces, de Tolo Barcelo. Bueno, y el arquero del Den Haag se va metiendo en el área. Se va metiendo en el área. Contra el PSB. Vean el reloj. Juguemos con el reloj, dirían Amigo Príncipe. Cinco minutos le habían dado de descuento. Y el taco de Martin Hansen para el Den Haag empata el partido ante el delirio de la gente en las tribunas y de los compañeros. Mirá el tacazo que vende. Qué espectacular. Un pésimo centro, ¿no? Un centro tirado horrible. Sí, pero el arquero corrigió todo. Él lo hace bueno. Hilary House. ¿Eh? Sí, Hilary House va a terminar haciendo esto para el Gucubunich en la segunda división de fútbol alemán. Mirá el arquero acá. Ah, el gol del chileno acá hace este muchacho. Año 89. Hay que irse para atrás de cómo se fue la producción de Planeta Gol para ver este gol de chilena y de zurda. Un gol espectacular y un buen especial, ¿eh? Un lindo especial.